El regreso del fútbol cienfueguero a la élite nacional con la discusión del título del torneo de apertura entre los equipos de Cienfuegos y Santiago de Cuba en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur con amplio respaldo de los seguidores de los marineros, como ha sido histórico en el territorio pone a pensar a los directivos de este deporte en la isla en proyecciones y estrategias futuras en la provincia siempre y cuando las autoridades del territorio les interese. En tal sentido, el colega Carlos Ernesto Chaviano conversó con el presidente de la Asociación Cubana de Fútbol, Olivier Rodríguez, quien opinó de lo vivido en la Perla del Sur en la final del torneo de apertura y las expectativas en materia inversionista. Aquí en la Perla del Sur de verdad siempre llegar a una final que Cienfuegos vuelva a los planos estelares del fútbol cubano para nosotros es un placer. Se habló en alguna ocasión de favorecer a Cienfuegos con algún terreno sintético se mantienen esas predicciones viendo lo que vimos hoy que Santiago no estaba acostumbrado a jugar en este tipo de gramos. Siempre el tema de la infraestructura en el fútbol cubano es de las cosas que más afectan y conscientes somos de que Cienfuegos es una plaza digna de merecer un proyecto de ese tipo pero requiere también de la autoridad del territorio de montar un proyecto en realidad objetivo que permita que dentro de los proyectos de desarrollo de la federación se traiga a Cienfuegos un terreno con esas características. Pienso que sí, que Cienfuegos está dentro del grupo de territorios que están optando por que se pueda traer un terreno sintético al territorio. No obstante eso, las proyecciones principales que hoy tiene la asociación es trabajar en el estadio Pedro Marrero, que es el estadio nacional, y en conjunto con ellos estamos evaluando otro grupo de terrenos que pudieran conjuntamente con ese terreno también ser favorecidos con un proyecto de infraestructura como ese. Que al menos se hable de un terreno sintético en uno de los territorios que históricamente ha sido una de las mayores plazas futbolísticas del país evidencia un reconocimiento a quienes en las buenas y las malas han respaldado a su equipo. Deportiva, Primitivo González, Notizurro.